¿Y vosotros qué? ¿Qué decís? ¿Qué decís de todo esto y de todo aquello? ¿Qué decís del morir y del vivir? ¿Qué decís de Dios y de la Virgen? ¿Y de vosotros? ¿Qué decís? ¿Qué decís del más acá y del más allá? ¿Qué decís de Buda y del sargento? ¿Qué decís del mierda pura para tu boca? ¿Y de vosotros? ¿Qué decís? ¿Qué decís del viento que sopla? ¿Qué decís de la orilla y de la curva? ¿Qué decís del asco y del carajo? ¿Qué decís del brillo y del membrillo? ¿Y de la orquesta sinfónica? ¿Qué decís? ¿Qué decís de la alondra y del conejo? ¿Qué decís del pato y del cabrito? ¿Qué decís del sueño y del ensueño? ¿Y de los botones? ¿Qué decís? ¿Qué decís del que dirán? ¿Qué decís del que no dice nada y del que dice demasiado? ¿Qué decís? ¿Qué decís de las puertas abiertas? ¿Qué decís de las ventanas cerradas? ¿Qué decís del humo y del vinagre? ¿Qué decís del pasto y del pastor? ¿Qué decís de la bomba y el avión? ¿Qué decís del cielo y el infierno? ¿Qué decís de la verdad y la mentira? ¿Qué decís del perejil? ¿Qué decís de la gacela y el vampiro? ¿Qué decís de las uñas y el zapato? ¿Qué decís de la novia y su vestido? ¿Y de vosotros? ¿Qué decís? ¿Qué decís de la coliflor y la amapola? ¿Qué decís del camino pedregoso? ¿Qué decís del llanto? ¿Qué decís de la ambición? ¿Y de vosotros? ¿Qué decís? ¿Qué decís del demonio? ¿Qué decís del escarabajo? ¿Qué decís de la paloma? ¿Y de la paz? ¿Y de la guerra? ¿Qué decís? ¿Qué decís del entrometido? ¿Qué decís del avispado? ¿Qué decís del tamboril y del gorrión? ¿Y de la merluza en salsa verde? ¿Qué decís? ¿Qué decís del ingeniero? ¿Qué decís del camillero? ¿Qué decís de la fiebre? ¿Qué decís del funeral y de Mahoma? ¿Qué decís? ¿Qué decís de los que dicen? ¿Qué decís de los que callan? ¿Qué decís de los puros? ¿Qué decís de los manchados? ¿Qué decís de los listos? ¿Qué decís de los idiotas? y de los malhechores? ¿Qué decís? ¿Qué decís de las puntillas? ¿Qué decís de las pupilas? ¿Qué decís de las papillas? ¿Qué decís de las pelotas? ¿Qué decís de los demonios y los curas y del agua oxigenada? ¿Qué decís? ¿Qué decís del cuerpo? ¿Qué decís del alma? ¿Qué decís de Londres? ¿Qué decís de la hebrez? ¿Qué decís de la novia? ¿Qué decís del novio? ¿Qué decís de arrimarse? ¿Qué decís de las angustias y delicias del amor? ¿Qué decís? Eso, eso, ¿qué decís? Eso, eso, no callad, eso, eso, hablad, eso, eso, ¿qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Se os pregunta. Y es que nada decís, nada, silencio, nada de nada decís, silencio, cemento en el cerebro y la garganta. Y por eso, os insisto. ¿Qué decís de la tapioca? ¿Qué decís del alguacil? ¿Qué decís del misterio? ¿Qué decís del queso? ¿Qué decís del hasta luego y del ayuntamiento? ¿Qué decís? ¿Qué decís del sacristán? ¿Qué decís del bolobán? ¿Qué decís de la droga? ¿Qué decís del aguardiente y el tomate? ¿Qué decís de la bendición papal y el musulmán? ¿Qué decís del pie derecho? ¿Qué decís del pie izquierdo? ¿Qué decís de las orejas? ¿Qué decís de las muletas y de la entrepierna? ¿Qué decís? ¿Qué decís del aceite? ¿Qué decís de la vivienda? ¿Qué decís del vino? ¿Qué decís del mosto? ¿Qué decís de la mostaza y del hombre pelotazas? ¿Qué ¿Qué decís? ¿Qué decís del socialismo? ¿Qué decís del comunismo? ¿Qué decís del biberón y de Bolivia y de la Biblia? ¿Qué decís? ¿Qué decís de la casa del padre? ¿Qué decís de la casa de la madre? ¿Qué decís de la casa del hijo? ¿Qué decís de la canción del olvido y del culo paralítico? ¿Qué decís? ¿Qué decís del pedo? ¿Qué decís de la sombra? ¿Qué decís del educado? ¿Qué decís del grillo y del grillado? ¿Qué decís? ¿Qué decís del párroco? ¿Qué decís del obispo? ¿Qué decís del gusano? ¿Qué decís del cura raso? ¿Qué decís del cielo raso? ¿Qué decís del cielo cerrado a cal y canto? ¿Y del monaguillo? ¿Qué decís? ¿Qué decís de la vela? ¿Qué decís del velo? ¿Qué decís del hormiguero? ¿Qué decís de la basílica? ¿Qué decís de la sinagoga? ¿Qué decís de la mezquita y el cielo cerrado a cal y canto? ¿Qué decís? ¿Qué decís de la Biblia? ¿Qué decís de Jehová? ¿Qué decís de la Meca? ¿Qué decís del Corán? ¿Qué decís de Alá? ¿Qué decís del Leviatán? ¿Qué decís de la noche? ¿Qué decís de la luz? ¿Qué decís de las hortensias? ¿Qué decís del paladar? ¿Qué decís de las cucarachas? ¿Qué decís de las flores? ¿Qué decís del suspiro? ¿Qué decís de los camiones? ¿Qué decís del ratón? ¿Qué decís de Sansón? ¿Qué decís de la ilusión? ¿Qué decís del tití? ¿Qué decís del maestro? ¿Qué decís del juez y del palo y tentetieso? ¿Qué decís? ¿Qué decís del pacífico? ¿Qué decís del violento? ¿Qué decís del inquilino? ¿Qué decís del cojonazos? ¿Qué decís del cínico? ¿Qué decís del propietario? ¿Qué decís del ingenuo? ¿Qué decís del lacayo y del bajo y del gordito? ¿Qué decís? ¿Qué decís del que insulta? ¿Qué decís del que alaba? ¿Qué decís del que canta? ¿Qué decís del que caga? ¿Qué decís del que maldice? ¿Qué decís del que bendice? Y del que habla latín y griego. ¿Qué decís? ¿Qué decís de los que dicen, Dominos boviscum? ¿Qué decís de los que callan, El Señor sea con vosotros? ¿Qué decís de los que dicen, Sur sum cordan? ¿Qué decís de los que callan, Arriba a los corazones y además de comerse el pan de los demás? ¿Qué decís de la coyuntura económica? ¿Qué decís del rocío? ¿Qué decís del pan y el panadero? ¿Qué decís del que vive como un vivo y del ojalatero? ¿Qué decís? ¿Qué decís del rey? ¿Qué decís del torero? ¿Qué decís del pamplinero? ¿Qué decís del fuego? ¿Qué decís del laurel y del olivo y del que mal vive y tiene el hacha preparada? ¿Qué decís? ¿Qué decís del visto bueno, del que no ve? ¿Qué decís del que no ve y no tiene quien le mire? ¿Y del que por fanatismo se haya ciego? ¿Qué decís? ¿Qué decís del muerto resucitado? ¿Qué decís de las luces apagadas? ¿Qué decís del que dice aquí me las den todas y del que lleva la navaja en la mano? ¿Qué decís? ¿Qué decís de Caín y Abel? ¿Qué decís de Moisés? ¿Qué decís de Salomón y de los niños divididos? ¿Qué decís? ¿Qué decís del armario que la arma? ¿Qué decís del rosario? ¿Qué decís del cuento? ¿Qué decís de Jerusalén y de Turquía y Etiopía? ¿Qué decís? ¿Qué decís de Saltamontes? ¿Qué decís del escribano? ¿Qué decís del impío y de Don Pío? ¿Qué decís del luterano? ¿Qué decís de la virtud y del pecado y del clavel en el ojal? ¿Qué decís? ¿Qué decís del salmón? ¿Qué decís del escorpión? ¿Qué decís de la almendra? ¿Qué decís de la aceituna? ¿Qué decís del tren? ¿Qué decís del alquitrán? ¿Qué decís del carnaval y del puerro y la patata? ¿Qué decís? Pero es que además vosotros, ¿qué decís? ¿Qué decís? Eso os pregunto. ¿Qué decís? ¿Qué decís sobre el bien y sobre el mal, sobre la luna y sobre el mar, sobre el hombre, el hambre y la cocina, sobre el guiso y el alisio, sobre los pulmones, la sangre y el Atlántico? Yo os pregunto. ¿Qué decís? ¿Qué decís sobre el vicio del vivir y la virtud del morir? ¿Qué decís? Yo os pregunto. ¿Qué decís? Y obstinadamente de nuevo os pregunto. ¿Qué decís vosotros? ¿Vosotros? ¿Qué decís? Hablad, hablad de una vez, abrid la boca, poner en funcionamiento la garganta y de una vez decir esta boca es mía, aunque luego el dios sádico, el cemento y el destino os la tapen. Gracias.